Con el objetivo de salvaguardar a las y los visitantes, se llevó a cabo el retiro de unos juegos eléctricos tipo carros de las inmediaciones del pueblito, pues estos no contaban con los dictámenes de protección civil para su operación, por lo que fueron retirados por personal de la Dirección Municipal de Inspectores. Así lo indicó el titular, Ubaldo Salazar, quien recordó que los dueños de estos juegos fueron acreedores a una sanción económica. El día de ayer estuvimos trabajando ahí haciendo revisiones, se retiraron unos carritos eléctricos que estaban funcionando en el área de la tirolesa, no contaban con el permiso correspondiente, era el primer día que se instalaban, pero ya se les informó el trámite que deben de hacer para sacar su permiso y puedan trabajar sin problema. El director dijo que el trabajo en el pueblito es constante debido a que es común observar vendedores que no cuentan con el permiso correspondiente, muchas veces porque desconocen los procedimientos, por lo que los exhortan a regularizarse ante la Comisión de Actividades Económicas y se les explica a detalle qué trámites deben hacer.